¡Qué hostia! Muy buenas cracks, bienvenidos a mi canal, estamos de vuelta en este Robin Hood en el que va a ser el último capítulo, ¿vale? Y os explico por qué. He estado grindeando mucho, mucho, ¿no? Lo siguiente, o sea, muchísimo, ¿vale? Haciendo, intentando hacer todas las misiones de aquí, o sea, esto es enorme, es enorme. Intentando hacer todas las misiones, todas las reputaciones. Me he tirado siglos, ¿vale? Para conseguir un 73% aquí y un 25% aquí. O sea, tela, ¿vale? Entonces, tengo que hacer lo mismo aquí, tengo que hacer lo mismo aquí, tengo que hacer lo mismo aquí, ¿vale? O sea, este ya voy en un 73%, pero bueno, esto va para el arco larguísimo. Entonces, este capítulo lo quería dedicar a explicaros un poquito cómo he upgradeado más el pueblo y a probar alguna cosilla que no he probado todavía. Por ejemplo, he metido ya la cantera, eso vamos a verlo así, exacto. He metido ya la granja, ¿vale? La granja nos da cáñamo, yo creía que nos daba comida. Nos da cáñamo a una velocidad bestia. Esto al final Es que no tengo ni espacio en el almacén. Me lo voy a llevar al inventario, ¿vale? O sea, a partir de aquí ya el juego tira solo. Solo. No, solo. Es un decir solo, ¿vale? O sea, poniendo la granja, ¿vale? Tengo el campo de entrenamiento que es para habilidades. He puesto la cocina que no da comida, sino que me deja hacer recetas y tal, ¿vale? He puesto la cantera que la cantera me da piedra como podéis observar, ¿vale? Tampoco tengo espacio en el de este por lo tanto, para que veáis un poquito me llevo la piedra al inventario, ¿vale? La siguiente mejora ya me empezaría a dar hierro o sea que la ciudad ya tira es lo que os digo con esto, ¿vale? Y el aserradero ¿Dónde he puesto el aserradero? Y el aserradero, ¿vale? Que el aserradero te da pino ¿Vale? Y cuando lo upgrade me dará a Bedul ¿Vale? Por lo tanto esto me lo voy a llevar también, ¿vale? Con estas tres ¿Vale? Que como veis va a una velocidad bastante bien O sea, va cuando esto llegue aquí la línea verde llega aquí tendré tres de pino O sea, que a medida que vais haciendo pues esto lo podría ya upgradear, ¿vale? Esto por un lado ¿Vale? Con estos tres que me dan este tipo de producción ¿Vale? Todo esto que es para fabricar Todo esto que es pues para tener más gente y fabricar también He hecho un amago de camino aunque el camino la verdad es que es un poco feo O sea, pegar el giro y tal es bastante jodido ¿Vale? Y Tengo la idea de hacerlo así pero ya aquí es ponerse, ¿vale? Es ponerse, ¿vale? El resto de cosas pues te dan lo que ya sabemos ¿Eh? Pero lo importante es que con esto sacamos comida ya llevo ocho Con esto también sacamos comida Veinte El salmón Igual podría matarlo mandarlo Es que no tengo espacio Pillo el salmón Me lo llevo Herbolistas que no los tengo trabajando Y mineros que tengo aquí sacándome cobre y asperón ¿Vale? O sea, que con esto son los básicos Ya vamos un poquito tirandito ¿Vale? Esto por un lado Entonces, con eso que hemos sacado ¿Vale? Yo ahora mismo porque ya tengo cuatro mil ¿Vale? Pero con eso que hemos sacado pensar que todo el cáñamo que hemos sacado que va a cinco a cinco cada uno Vale, que vale para fabricar ¿Ok? Pero yo con esto ya me sacaría trescientos O sea quieras o no te están haciendo dinero con la piedra que es una cada uno Bueno, vale Ok Una cada uno Es que tengo sesenta Sesenta más de oro Y el pino lo mismo Sesenta más de oro Y el salmón que me lo podría llevar para es comida para la gente y todo el rollo ochenta más O sea, con la tontería me he sacado quinientas de oro En un momentito ¿Vale? O sea Guay Guay Tengo aquí esto que no se vende porque es algo para fabricar Botín recompensa pero aquí no puedo venderlo No sé por qué Pero bueno Vale, esto es una cosa Otra cosa que quería enseñaros Bueno Quería yo comprobar porque todavía no lo he hecho Es esto que no estoy gastando Aquí estoy almacenando un montón de mierda Esto ya no puedo usarlo porque es para arreglar de baja calidad ¿Vale? Estos son bálsamos de curación ¿Vale? Me lo pongo ahí Esto también de resistencia Estos son de resistencia Estos también están muy bien porque te quedas sin resistencia atacando ¿Vale? Este lo mismo Resistencia Aquí empiezan los cofres de alta calidad Yo no tengo todavía ningún arma de alta calidad Pero esta ítem de mejora más dos de buena calidad Esto sí que puedo usarlo más uno y más tres ¿Vale? Y yo lo que quería averiguar hoy Esto es para Ah, vida Vida más 60 ¿Vale? Y para engrasar flechas Incluso una gota puede resultar mortal Bálsamo de vallas Igual esto es para fabricar porque aquí esto me da cositas ítems de mejora pero esto esto será para me lo pedirán en la fabricación ¿No? Seguro Esto también fuera y esto también que es bálsamo para currar Esto no es el mismo que este Sí, sí que es el mismo Esto aquí encuentro un problema y es que no se stackean las cosas automáticamente y tienes tú que hacerlo y un poco feo Esto me lo tendría que llevar al otro lado Esto es antídoto Así Vale, ok Entonces yo lo que quería comprobar Tengo el arco medio tocado aquí ¿Vale? Buena calidad ¿Veis que pone buena calidad? 31,41 peso 2,5 alcance de tiro 5,8 Entonces si yo le meto el máximo a este el ítem de mejora más 3 ¿Veis que tiene unos grises? Tiene unos grises aquí los cuadraditos de abajo que tengo 6 cuadraditos como en claro y 4 en gris Entonces si yo ahora le meto aquí esto aquí puedo metérselo a las dos Pam ¿Qué ha mejorado? Ha mejorado el daño, ¿no? 43,48 voy a metérselo a este Sí, sí mejora el daño mejora el daño Ah, y se ponen azul los 3 primeros y aquí los 3 Vale, vale Pero estos no me valen ¿Verdad? No los puedo poner Y la reparación obviamente no me vale tampoco Vale Y yo ahora le podría poner esto Esto lo suyo sería poder repararlo Es que se me va a joder y no voy a poder repararlo Ey, ey, ey No voy a poder repararlo Voy a probar meterle esto Necesito repararlo A ver una Quiero mirar un tema Las herramientas Puedo hacer reparaciones de buena calidad ¿Esto será en la herrería o...? En el horno no creo Bueno, vamos a ir mirando Perdón No, en el horno no es Esto era laboratorio ¿No? Esto no No creo Uh, claro Aquí entiendo que tampoco Esto es lo de las armaduras Para hacer esta armadura de buena calidad Necesito oro que todavía no tengo Y lino que todavía no he hecho Trampero Esto para las habilidades ¿Vale? La cocina que no me voy a poner a cocinar Por el herrero Esto que es Umbral de mejora Arrastralo sobre un ítem de la misma calidad color para aumentar su umbral de mejora máxima Ya, pero esto es de mierda Esto es de buena calidad Necesito oro Ah, aquí está El de buena calidad Ah, pues puedo Puedo, vale Pues voy a fabricar uno Fabricar uno Y reparo el arco Y ahora tengo un super arco Vale, pues entonces sí que voy a coger a saco Y vamos a meterle Tendría que hacerme flechas de hierro Sí A lo que Uy, perdón A lo que venía Es que Joder Es que Es un juego de mucho grindeo Pero mucho grindeo Y Abedul y lingote de hierro O sea, tengo que pillar abedul y lingote de hierro Voy a hacer flechas de hierro todo a saco Lingote de plata No Lingotes de hierro Tengo lingotes de hierro 14 lingotes de hierro Abedules Tenía abedules Muy bien Si hago así 120 de hierro Tengo 44 de cobre Ojo, eh Tengo 22 aquí de hierro Venga Con dos cojes Atapa Va Ahí está Me las cambio Por las normales Las normales Las mando a paseo Bueno, las guardaré Por si acaso Y tengo las de cobre Con las de hierro Pago 6-9 2-4 Pobre 5-7 El tema de las ganzúas Es para abrir los cofres Aquellos que decía yo Que no podía abrir Nunca ¿Os acordáis? Esto vamos a dejar Este zafiro aquí Me lo voy a guardar yo Vale Con lo cual ya sabemos Eh Reparazón Esto lo guardamos Lo guardamos Las flechas de muerte A la unpa Las hachas Tal Y la espada Vale Eso iba a decir Si le subo Más 2 Oh Pues sí Sí, sí, sí Puedo meterle más Un 51 de daño Ojito Pues Voy A meterle a saco Oh, este no me deja Ah, de diferentes tipos Ah, vale, vale, vale Este es lo del umbral Vale Los 4 en negro Es lo de superar el umbral Aquello que podía fabricar Para superar el umbral O sea, con esto ahora mismo No puedo superar el umbral La espada Me merece la pena Sí, supongo que para las muertes Por la espalda Vale, pues ahora tengo un arco Guapo, guapo 40-53 Luego dañito Luego dañito Vale, ok Con esto liquidado Vamos a dormir Haremos aquí mismo Dormimos Se hace de día Muy bien Voy a zampar Este me da más 40 Y este Más 20 El 7 Muy bien Y ya me he quedado sin Me voy a meter aquí uno Que sea 30 Pues todo 30 Y más 25 Vamos a ponerlos por orden Vale Más 25 Más 40 Más 30 Así Tengo 7 de agua Todo perfecto Todo perfecto Que puede salir mal Me vemos Agua a tope Sí señor Fabricamos una Vale Ok Con esto Un momento que tengo 14 habilidades Y esto va a mejorar Por momentos Porque Vamos a ver Las de tiro Las de tiro De nivel 2 Tenemos esto El plano ya Esto está entrenado El salto hacia atrás Las de nivel 1 Entrenado Y entrenado Todas Vale Las de espada Entrenado Combo triple Tajo a la izquierda Tajo a la derecha Esto cuanto Estocada Esta estocada A mi derecha Patada Atajo Con salto Atajo Con salto Hacia adelante Estaría bien Que te dijera Los daños que hacen Y estas cosas Tajo derecha Y si hacen algún tipo De sangrado O alguna cosita Así Bueno Como no soy de espada La espada la necesito De momento Voy a dejarlo así La necesito para Para casos excepcionales O sea Estoy maximizando El arco Vamos a ir A Aquí Vale Todo esto Está entrenado Vale Cazador Uno Que hacía esto Mejora la posibilidad De animales Venga Entrenamos Y entrenamos Vale Y ya lo subiremos Al nivel 2 Vale Pues ahora El siguiente punto Ahora Lo que tocaría Es subir a nivel 2 Vale Las cositas Ir subiéndolas A nivel 2 Tenemos misiones Reúnete con los aliados En Nottingham Conquistando Nottingham Vale Pero aquí Ya no tengo ninguna Aquí principal Tengo esta Reúnete con los aliados Del Borges Sherwood La reputación De Sherwood Vale Tengo que llegar a 40 Que es lo que estaba Intentando conseguir Aquí me queda todavía El El reunirme Con el colega este Hablar con Ah bueno Pero este No este ya lo habíamos hecho Me quedaba este Vale El Robert De Ferrer Vale Seguir misión Que esta es la que yo quería hacer hoy Para ya Haber tocado los 4 Aliados Que necesitamos Vale Entonces a partir de aquí Lo que decía Es ya ir upgradeando Ir mejorando armas Saltar de De buena calidad De buena calidad A cual saltaría A la verde Que es Alta calidad Que normalmente En todos los juegos El verde sería buena El azul sería alta Y luego ya iría lila O O dorado Legendaria ¿No? Pero aquí El verde es mejor que el azul No pasa nada Vale Pues entonces vamos a eso Aquí está Vale Ya tendríamos que empezar Podría mirar por aquí Si hay misiones Y tal igual Pero Como veis He intentado hacer todas las misiones Que hay por aquí Para ganar reputación Me falta Bueno este campamento Que Ahí viene Este cofre Este cofre ya lo he hecho Este también En fin Y ahora empezaríamos Con esta zona Y luego con esta Que no hemos hecho nada Pero Pero Vamos a ver Si somos capaces De llegar aquí ¿Vale? A escondite de Robert de Ferrer Yo creo que no ¿Vale? Yo creo que no vamos a poder llegar Pero Pero bueno Oye Vamos a intentarlo Para terminar esta Esta serie ¿Vale? Nos venimos aquí Con nuestro nuevo arquito Y vamos a ver Hasta donde llegamos Tenemos que seguir Este camión Aquí ¿No? ¿Con la espada? Bueno sí Que si no gasto Debería Ir con las de Con las de cobre Estas Vale Si seguimos Farmación de Grey Si seguimos por aquí ¿Vale? Este caminito Aquí les hacen falta Monturas Si seguimos por este caminito Llegaremos ¿Vale? A ver Cabe decir Que el juego Está Muy completo ¿Eh? O sea Muy completo Me refiero Se pueden hacer Infinidad de cosas Pero es quizá Demasiado Exagerado Vamos a ver Vamos a ver Que niveles hay aquí Hay que hacerme yo una idea Porque vamos a pasar Por aquí El siguiente paso Sería hacerme una buena armadura Voy a saltar A todas las armas verdes Luego armadura verde Y así Vamos a ver este Si vemos los enemigos No se pueden talar Uh Estos gordos que son No voy a poder talar Sauce Ya es que Voy a tener que No me va a dejar Ayudarla Yo quiero ver Soldaditos estos De que pasta están hechas A ver si se acerca alguno Y lo vemos Yo que soy Nivel que No se ni que nivel soy Así de triste Que nivel soy Habilidades Ostras verdad Las habilidades Tudo Un momento Un momento Que tengo 10 Que nivel soy 17 Muy bien A ver Daño de estado Daño de arco Padabam Desgaste del arco Correcto Francotirador Rango del arco Daño del arco Daño del arco Daño del arco Coste 4 ¿Ves? Conservación de energía Vida Manos fuertes Consumo Resistencia Al arco Vamos a hacer Este que es Coste 3 Daño del arco Daño del arco Daño del arco Precisión del arco Un puntito El peso máximo Aplicar A ver amigos Niveles 26 Yo soy 16 ¿Vale? Con eso os lo he dicho Ok Vale Entonces vamos a intentar Llegar a hablar Con el tipejo este ¿Vale? Que no es lo que Uy, espérate ¿Dónde estoy yendo yo aquí? ¿Hay malos? ¿Hay malos? Voy a subir Está totalmente Abandonado Rasteador 3 Hasta luego Aquí Mira donde el pueblo cantamos Mira pues Pero voy a lo que voy Que es para allá Entiendo que me voy a meter en El castillo de Nottingham, ¿no? ¿Esto podría ser un lobo? Ya había mierda No, no, no Ah, 25, no, no Malotes, son malotes Malotes de nivel 25 Los voy a cargar, ¿eh? Aquí tengo una casita Creo que es aquella Perfecto Eh, ¿quién eres? Armacén del sheriff Nottingham Sí, sí, es que es el castillo Nottingham Es que yo aquí no puedo entrar En teoría no puedo entrar aquí Pero bueno, vamos a ver Que hay a las puertas de Nottingham Hola, buen hombre Vengo a robarte No vengo a ayudarte Lo siento mucho Y lo de los caballos De verdad Lo suyo Lo suyo sería Poder ir a caballo Bueno, a ver Cuando me acerque aquí Me van a fulminar, ¿verdad? Dos cojones No tengo A ver Aquí hay una entrada Hostia, sí, es verdad Y tanto que me fulmino Y tanto que me fulmino Bueno, vamos a intentar lidiar con esto Bueno, vamos a intentar lidiar con esto ¿Hay alguien ahí? ¡Es Rolper! ¡Para él! ¡Eh! Uy, casi me... Casi la lío Hostia, hostia Bueno, no lo puedo cargar A ver, aquí Eres muy tonto La guía, la verdad Que deja mucho que desear Coño Es arquero, mierda ¿Cómo sabías que me iba a mover para acá? ¡Buah! O sea, ¿vas con armadura Un arquero con Con gelmo, tío? ¿Qué tomas arriba? Atándolo ¡Ojo! 203 Me he metido en la cabeza Vale Vale, tengo que llegar al sitio este ¿No? Vamos a ver Me traicionarán, ¿no? Estoy robin O sea, esto tiene que ser La última parte del juego Estamos intentando simplemente Llegar a hablar con el último colega Con este colega A ver qué tal Vale Y me estoy viniendo A una zona Para la que no tengo nivel todavía Oh, bueno 29 Puedo sortearlo Igual podría entrar por aquí directamente ¿No? O mejor Sería más Ah Vale Igual Igual Qué hostia Sabía, sabía, sabía No sabía Vale Vamos a seguir por aquí Quiero unos cuantos aquí Aquí sí que me la puedo liar Aquí no me estoy ocultando Aquí no me estoy ocultando Vale 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 Sois todos muy tontos Aquí sabéis lo malo Que me voy a cargar el arco Ojo que he vuelto a subir de nivel Yo he detectado aquí Las espadas No tengo ganas de pegarme donde hay ¿Qué tal, coleguis? No hay soldados Si hubiera entrado por aquí Perfecto, ¿no? Ah, mira Hay soldados allí Que vienen Vienen por allí soldados Lo suyo sería Me ocultara Vale, vale 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 ¿Qué tal Conega? ¿Cómo entro aquí, padre? Aquí en la iglesia. ¿Puedo cerrar? ¡Hola, culebra! ...Para que... ¿Para que? ¿Para que? ¡Para que! No se ve un pimiento. No puedo poner luz. ¿Qué pasó? No se ve un pimiento, eh. No puedo poner luz. No puedo poner luz. Voy a hablar un poquito más rápido este hombre. La cosa es que no son nada. Venga, que sí. Vale, pero este no era el colega. Hablaba con un tío que no quería yo hablar. Frile encapuchado. Hermano Lawrence. Promete con los aliados. Ve al escondido a hablar con Robert Ferrer. ¿Esois vosotros? A ver, Frile encapuchado igual es este. Venga. Vale, entiendo que aquí esto no hay problema, ¿no? No hay peligros ni nada, ¿no? Eh, está liado, ¿eh? Fico el túnel o tiro por aquí. Uh. Supongo que por los dos lados va bien, ¿no? ¿O qué? Aquí estáis debajo del castillo de Nottingham, cabrones. Qué listos que sois. Como siempre, primero el robo, ¿vale? Y Robin Hood, tío. ¿Qué hay para subirse ahí? Bueno, por fin. Ahora sí. The Sheriff, looks like. The story's got me curious. Robert de Ferrer. I know who told you about me, and he doesn't like it when you talk about him behind his back. Well, he's not here. You never know with that fellow, except for how he's never wrong. Ha. He certainly gave the impression. But you've come into office some too, right? You take the side of the poor and regular people of Nottingham. I couldn't act any differently. I, too, couldn't stand idly by the sight of such a threat. So, can we come to an agreement? Of course, Robin. We'll see how it goes, but... Yes, we have a chance for an agreement. Then I'd like to ask you about a few things. Go ahead, ask. Who are you? Right, I've heard more about you. I think so, too. I'm Roberto Ferrez, but you already know that. My father and his father... Recall that name. Tell me about your father. Trumanda Ferrez, as that was his name, was elected to the office of sheriff by the local families. Lindens, Peverells, and others voted for my father to keep watch over these lands. I knew I remembered him. I've heard that he was a just ruler. He was. Thank you, Robin. It probably gives you an idea why I, the son of the previous sheriff, have to hide in the underground. I think so. Father was unjustly sentenced and imprisoned in the dungeon, where he... A noble goal. But how do you see things improving? Do you know what the difference was between my father and the sheriff, who rules currently? This one was chosen by the king. Such power, such amount of it, should not come from a king. It should come from the people. Those who inhabit the realm and face the hardships of everyday life. It's the only guarantee of peace. It's the only way to lift this land from poverty and lawlessness. I agree with you, Robert. ¿Por qué te escondes aquí? O sea, preguntarle eso es un poco tonto. Why are you hiding here? Because of my name and who I am. But also... Vile bastard indeed. Is there any way I can help you with improvement? Yes, Robin, you can. I'm all ears, then. One task relates to my son and nephew. The other... I'm not sure about the other. I only... Tell me some... That it is. How about... Something in Noss... It should be a safe haven. It should, but it no longer is. Besides that... Namely? To the arrival of a certain man from Gisborne. I don't know much about him, but he's said to dab... I know herbarists and alchemists. They're not so strange once you get to know them. Yes, of course. Melissa, for example. I don't know a smarter person myself, but that's not the thing. What is it, then? It's that everyone fears the man. How do you know? Word has it that he was supposed to brew an entire list of mixtures for the sheriff. Poison, a youth potion. It sounds like something that you should do. It's a little bad thing, right? Unconditional obedience and eternal rule. But that's... Of course, that's fantasy. But something is changing. This whole alchemist is evil. Simply diabolical. I've heard he relies on his experiments more strongly than you do on your bow. I'll see about that. I'll take a look around, say... Tell me about your... Harlow is impatiens. He's always been like that. With this, we have to take a look around, and I can't believe it. I understand, but what's the problem? The problem is that he's not here. Same goes for my next... That's the appeal of having... The situation is quite grim. Time is running out. Precisely. Ryder... Right. Time to visit the herbalist and track down Ryder, then. I'll also find some... Waste no time. Remember to mention me and Melissa's. I'll... Vale, perfecto. Con esto hemos abierto ya todos los territorios, ¿vale? Todas las regiones. Vale. Entonces, ya tenemos en todas... Bueno, esta ya tenemos cumplida la parte del 40%. Esto estamos a medias. Esta también. Tenemos que cumplir la del 40% con todo esto. Conquista al castillo de Sandal. Conquista... Vale, esto tiene que ser la última parte, ¿vale? Y aquí los aliados del... Lo mismo. El 40% habla con Reina. ¿Vale? Entonces... El curso del juego sería... Primero esta, ¿no? Que creo que es de mi nivel. Llegar al 40%. Hablar con Graham sobre el castillo. Popopom. Entonces luego saltar a esta. Llegar al 40%. Y luego saltar aquí a la última, que es donde estaría el conquistar Nautiland. Como podéis ver, con estos capítulos que llevamos, más un grindeo yo bastante bestia que he hecho. Básicamente he acabado la primera parte. Aquí en la segunda me falta mucho terreno. Mucho terreno. Y alguna cosita todavía por desbloquear. Y descubrir. ¿Vale? Esta me falta un porrón. Toda esta zona no la tengo. Toda esta zona no la tengo. Y obviamente esta. Por eso se alargaría en exceso esta serie. Es de ahí que la cortemos aquí. ¿Vale? Es por eso. Pero... A ver, básicamente he hecho un territorio, he hecho todos. Esto es un poquito como Far Cry. ¿Vale? Es un estilo. O sea... Ir consiguiendo... Eh... Influencia en la zona. A base de... Hacer misiones. Eh... Meterse en... En... En campamentos enemigos. En... Refugios. En castillos enemigos. Y ir ganando reputación. Put pum pum pum. Como por ejemplo... Me faltaba... Por aquí había un castillo. Creo que aquí me había saltado. Ir aquí. Conseguir el cofre. Ganar reputación. Put pum pum pum. Y así tener todas las zonas. Hacer lo mismo. Tres veces. ¿Vale? Y entonces venir y atacar. Eh... Nottingham con la ayuda de los... De los tres varones. Estos son los tres aliados. Así que lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Hasta luego Robert de Ferrer Ha sido muy amable usted ¿Puedo saltar desde aquí a mi casa Sin que me gaste un porrón de comida? No, ¿verdad? Voy a dar una vuelta por el otro lado Un like si os ha gustado La serie hasta aquí Yo recomiendo el juego, sinceramente Recomiendo el juego, pero es para Para jugar, ¿vale? Ponerte, jugar Tirarte horas y horas Jugando ¿Qué es esto? Misión iniciada Oh Hola ¿Qué es esto? Misión iniciada Vale, ¿estás tú solo? ¿Sí? Lo dejamos aquí, cracks Un like, podéis suscribiros Y nos vemos en las nuevas series Que tenemos en paralelo Hasta la próxima, cracks Viene una serie chulilla No sé Mientras Toma Y el arco Muy bien, ¿eh? Espero que te rotes El arco Muy bien Pero muy bien, ¿eh? Tasa, creo ¿Qué pones es esto? Al loro Esto es un surpresa total, ¿eh? ¿Hay tres? Van a matar, ¿eh? Voy a pasar rápido Tío, que son tres Y de niveles Y de niveles altos Vale Vale Un momento, un momento No veo nada ¡Hostia! Vale, vale, ok A ver, si que puedo Con ellos Esto es ¡Tú, no! ¡Pues Venga, a la due. ¿Pensabais que no iba a poder?